¿Qué es la enseñanza de la Biblia? Por mandato del Señor Jesucristo donde nos dijo vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura, enseñenles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea el mandato del Señor Jesucristo es que nosotros predicásemos el Evangelio a toda criatura, por lo tanto es imperativo que nosotros continuemos predicando la palabra de Dios todos los días que podamos hacerlo. En otra parte le escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice Timoteo yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques, que instes en tiempo y fuera de tiempo. Misión de Gracia espero que después de que yo me muera el pastor y los pastores que continúen sirviendo en esta congregación sean sumamente celosos como lo he sido yo y los que colaboran conmigo de predicar la palabra de Dios como lo hacemos. Espero yo que Dios honre mi deseo, nuestro deseo porque es lo único que va a transformar sus vidas y quiero empezar para de alguna manera traerlos a todos a lo mismo pero vamos orando primero, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y luego entramos a lo que traigo para todos ustedes. Les voy a pedir que me acompañen a orar, que seamos muy prudentes y conscientes de lo que yo voy a orar y quiero que se unan conmigo a mi oración. Padre en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque nos has hecho parte de tu familia Señor. Padre gracias que nos permites llamarte Padre y te damos gracias por el glorioso amor que nos has mostrado en Jesucristo de que ahora seamos llamados hijos tuyos. Y Señor en esta gratitud que no queremos tomar a la ligera, te queremos también pedir que nos ayudes a ser gente reverente, temerosa de ti Señor porque tu palabra dice claramente que tú eres fuego consumidor, que no tendrás por inocente al culpable Señor y que has destinado un día en el que juzgarás a los vivos y a los muertos. Padre queremos en esa reverencia pedirte que seamos diligentes para oír, que seamos tardos para la ira Señor, que seamos prontos para oír Señor, tardos para irarnos, ya que la ira del hombre no obra tu justicia Señor. Y nosotros renunciamos a cualquier actitud irreverente, a cualquier postura Señor que se revele contra ti, esa ira que traemos en el corazón que no te permite a ti obrar tu justicia en nuestro corazón Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que en humildad nos podamos presentar a glorificar tu nombre Dios por medio de la atención a lo que tu Espíritu Santo nos habrá recordar el día de hoy, de lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha enseñado. Espíritu Santo, Espíritu Santo, juntos te pedimos que pongas en cada uno de nosotros un amor reverente, sino que nuestras conciencias estén lavadas con el agua pura de tu palabra y que seamos libres Dios de toda religiosidad, de todo cumplimiento de normas y expectativas de hombre. Antes de pensar Señor que el propósito de nuestra salvación es el ser transformados Padre por tu Espíritu Santo a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Ten misericordia de nosotros y Padre yo te pido que reprendas a Satanás por nosotros, que los oídos de todos los que estemos aquí oyendo Señor sean abiertos, que los ojos puedan ver Señor tu gloria en tu palabra, que las mentes puedan ser transformadas para comprender la voluntad perfecta de Jesucristo nuestro Salvador. Padre, gracias que nos amas, gracias Padre por tu presencia entre nosotros, oh gracias Padre por Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, gracias que sigues sentado a la diestra del Padre intercediendo por tu iglesia por la cual un día habrás de regresar para tomar, para tomarnos contigo Señor y estar contigo por siempre. oh Espíritu de Dios, gracias te damos por el amor de Dios, por el amor Padre con el que nos has amado, Padre porque nos permites alabar tu nombre Señor, que glorioso es, poder obedecerte en este mandato glorioso de traer gloria a tu santo nombre. Pedimos Padre tu bendición y recibimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba leyendo un, estoy leyendo un libro, un libro que me dio mucho la atención, un comentario que hacían de una iglesia muy famosa de Estados Unidos, una iglesia que tiene más de 30 años, una iglesia que he oído cerca de ella, siempre he tenido una distancia muy particular yo en contra de esa iglesia porque se han dado a rediseñar la iglesia. 30 años tiene esta iglesia rediseñando la iglesia, no estando de acuerdo con con la iglesia tradicional. Han estado ellos muy en contra de ello porque de alguna manera llegaron a la postura de que ya estaban de cierto modo cansados de la manera tradicional de la iglesia. Llegaron a tener como sus expositores en sus domingos entre ellos a la hoy senadora Hillary Clinton, una mujer liberal, totalmente liberal. Y ella fue la que predicó un domingo, no más para que se den una idea, invitan a hombres de negocios prósperos, famosos, ateos o no. Su cristianismo no tiene nada que ver con sus presentaciones de la exposición de la palabra de Dios, no tiene nada que ver. Y me llamó mucho la atención porque lógicamente han generado olas en esta nación por 30 años porque pues mucha gente a mucha gente le ha llamado la atención esta iglesia. Tienen producciones de teatro tan impresionantes que si ustedes las vieran no sabrían si son actores de Hollywood o gente de la iglesia, no sabrían ustedes la diferencia. Es algo impresionante los montajes que hacen en esta iglesia. Y hace unos días el pastor de esta iglesia dijo hemos cometido un error por 30 años, la hemos regado. Se pusieron a preguntarle a los miembros de la iglesia, tiene 12 mil miembros de los cuales han dado vueltas miles de ellos y ninguno de ellos, no puedo decir eso porque aunque esté ahí escrito decían ellos que no encuentran gente ni con un compromiso ni con una responsabilidad ni con una entrega al Señor Jesucristo. Tienen 30 años predicando y han predicado a todo menos al Señor Jesucristo. Hoy dicen hemos cometido un error muy serio, muy fuerte y vamos a redefinir la iglesia otra vez y vi la lista de las personas a las que van a invitar a redefinir la iglesia y son gente que está en contra de la iglesia el día de hoy porque ellos estos nuevos individuos que están invitando a la iglesia son gente que no está de acuerdo en que la palabra de Dios se predique. El día de hoy. Entonces tienen estas personas un network de 500 iglesias y este pastor dijo le voy a preguntar a la gente a los pastores de las iglesias que están familiarizadas con nosotros que nos platiquen que es lo que les ha funcionado a ellos y lo que más impresionante se me hace es que la palabra de Dios nos dice a los pastores específicamente de qué manera el Señor Jesucristo quiere edificar su iglesia y es por medio de su palabra y le dice a los pastores que prediquemos la palabra que enseñamos que rasgueamos que corrijamos que instruyamos a los hombres en justicia para que sean presentados en su capacidad como siervos de Dios les digo todo esto hermanos porque así como como es iglesia hay muchas hay miles no es no es les voy a decir algo y este no me no me jacto de ello por mi falta de creatividad a mucha gente no le gusta que en las iglesias no haya obras de teatro les gusta que haya obras de teatro y que traigan a personas famosas que traigan a gente conocida para que tenga alguna diversificación lo monótono pero lo que se me hace tan increíble es que si alguien no es ni monótono ni aburrido es el Señor Jesucristo todo lo que hay sobre la faz de la tierra puede ser muy monótono y muy aburrido pero el creador Dios del universo Dios tenga misericordia de nosotros y un día digamos que aburrido Dios tenga misericordia de nosotros es un privilegio que nosotros no únicamente podamos estar frente a la palabra de Dios sino que por el poder del Espíritu Santo continuemos nosotros siendo transformados a la imagen de Jesús dice Romanos 8 a los que llamó Dios te llamó Dios te llamó a que le entregaras tu vida al Señor Jesucristo también te predestinó si Dios te llamó te predestinó a que fueras transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo si tú y yo no nos estamos pareciendo al Señor Jesucristo hemos hecho de la asistencia y de la participación en la iglesia una farsa y le hemos errado al blanco de una manera sumamente significativa si tú y yo no estamos creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo entonces hemos estado perdiendo el tiempo como les decía de esa iglesia yo espero por la gracia de Dios que a la hora de que leamos esta parte podamos nosotros reconsiderar puesto que la tendencia natural del hombre es hacia la degeneración hacia el apartamiento hacia la rebelión contra Dios que podamos considerar nuevamente el por qué y para qué estamos aquí les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 4 de Timoteo y lo quiero leer todo había pensado predicar de un solo versículo pero creo que tengo que leerles todo el capítulo para que de alguna manera volvamos todos los que hemos estado aquí a reenfocarnos en aquello en lo que el Espíritu de Dios está trayendo a misión de gracia la palabra claramente dice en el mandato sed pues imitadores de Dios como hijos amados dice su palabra y el capítulo 4 el apóstol Pablo hablándole a un hombre joven nada más déjenme les aclaro algo cuando Timoteo empieza un hombre tan joven entre los 19, 20, 22, 23 años cuando en la cultura griega un joven se le decía joven fíjense nomás para que tengan una idea era un hombre menor de hasta en ocasiones hasta de 40 años por su falta de conocimiento tal vez pero pero era Timoteo un hombre joven y le dice el apóstol Pablo así el Espíritu pero el Espíritu Santo lógicamente tiene nada de mayúscula ahí dice claramente que en los postreros días los postreros días ahí nomás pongan una pausa los postreros días de acuerdo al profeta Joel cuando dice que en los postreros días Dios derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne y los hijos tendrán visiones los ancianos tendrán sueños es el cumplimiento en el capítulo 1 y 2 del libro de los hechos donde viene el Espíritu Santo sobre los discípulos y los llena de poder para que como resultado de esa manifestación vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura sobre la faz de la tierra en estos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe ya lo predicamos escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado Timoteo si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro no de una organización religiosa no de tu iglesia no de la comunidad un buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido desecha las fábulas profanas y de viejas ejercítate en la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios pues porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres mayormente de los que creen esto manda y enseña ninguno tenga en poco tu juventud sino sea ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza entre tanto que voy ocúpate en la lectura ocúpate Timoteo en la exhortación y ocúpate Timoteo en la enseñanza no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren una de las maneras más significativas del diablo en todos los tiempos ha sido el transversar el torcer el negar el cambiar alterar disfrazar la doctrina de Dios con algo que se parezca mucho a el diablo mismo formado lo que pudiéramos decirle que son iglesias donde todo se enseña menos la palabra de Dios y la gente va y puede estar muy contenta ahí porque habrá muchas cosas que le son atractivas la doctrina la doctrina para muchos no lo es ¿por qué? porque la doctrina es enseñanza y la enseñanza requiere responsabilidad y requiere e implica cambio en nuestras vidas lo que le dice va a haber hombres Timoteo que van a enseñar cosas torcidas se las van a enseñar a la gente estos individuos tienen la mente cauterizada son gente avara que anda en busca de sus propias pasiones tomando ventaja de las ovejas andan golpeando a las ovejas andan haciendo todo lo que a ellos les parece que está bien pero no hacen ni enseñan lo que el Señor Jesucristo nos manda que enseñemos por eso le dice Timoteo esto manda y esto enseña si lo haces Timoteo entonces tú vas a ser un buen ministro del Señor Jesucristo a él le vas a dar cuenta y tú también tú y tú y tú y tú y tú también todos le vamos a dar cuenta a él no el ministro únicamente porque el ministro está puesto para exhortar para enseñar pero la oveja el siervo está también para enseñar y exhortar a quienes a los que están a tu alrededor esas palabras son para un ministro de Jesucristo no dice la palabra de Dios que somos ahora ministros de un nuevo pacto quienes todos todos los que estamos aquí le dice le dice claramente el apóstol a Timoteo Timoteo es necesario que tengas cuidado con lo que la cultura griega te está pidiendo y enseñando los griegos para los que no sepan ellos son los fundadores los iniciadores de las olimpiadas ¿sabían ustedes eso? en Grecia se dieron por primera vez los fuegos olímpicos y su énfasis era el cuerpo era la la fuerza la habilidad se jactaban estos hombres de lograr mucho con sus cuerpos por eso están las estatuas de aquellos griegos todos fornidotes bien dados ¿por qué? porque se daban con intensidad intensidad a cuidar su cuerpo le dice Timoteo la dieta de poco te aprovecha el ejercicio corporal Timoteo no te sirve de gran cosa vivimos el día de hoy en una cultura obsesionada con la apariencia física nuestra intención es vernos bien reflejarnos bien y mi preocupación es y tu corazón y tu corazón ¿cómo está tu corazón? ¿qué es de lo que tú te preocupas el día de hoy? ¿en qué piensas? ¿qué es el anhelo de tu vida? estar escuchando las doctrinas de demonios que están constantemente golpeando la doctrina del Señor Jesucristo que niegan la creación de Dios hermanos hermanas tenemos en las iglesias gente que no creen el génesis que dicen eso es una mentira es una historieta que no creen en lo literal de la creación de Dios no lo creen ¿cómo que seis días y el séptimo descansó por favor por favor ¿cómo que a Jonás se lo tragó un pez muy grande ¿qué nos dijo el Señor Jesucristo así como estuvo Jonás en el vientre del pez estará el Hijo de Dios que no habló Dios de todos los libros del antiguo testamento y lo citó doctrinas de demonios que aún gente dentro de la iglesia les ha creído gente dentro de la iglesia que se ha preocupado por sobresalir en el mundo de los negocios no por estar nutrido con la palabra de Dios estamos viviendo tiempos desde hace muchos años en los que si tú eres un hombre una mujer que habla de la palabra de Dios que cita la palabra de Dios que trata de vivir la palabra de Dios eres un fanático estás mal si abres tu Biblia en la escuela se burlan de ti si la vas leyendo en el avión dicen ese es un fanático ah pero no hables de negocios no trabajes con diligencia porque eres un dedicado eres un exitoso y del creyente se burlan y por ende el creyente se avergüenza se avergüenza de aquellos que lo conocen por su pasión y su dedicación por Dios le dice Timoteo nutrido Timoteo nutrido solamente lleno tu corazón de la palabra de Dios podrás tú ser transformado por el Espíritu de Dios que te salvó para que fueras parecido a Jesucristo Timoteo hemos de alguna manera descuidado de una manera tan seria y les digo por la tendencia que nosotros tenemos de estar viendo tanta televisión de estar oyendo tanta cosa de vivir en un mundo que está caído que se nos olvida se nos olvida el propósito para el cual nos rescataron para el cual nos dieron la salvación hermanos déjenme les digo esta parte de la escritura donde le dice el apóstol Pablo a Timoteo Timoteo encárgate de exhortar vean nomás ustedes la gravedad de como hemos redefinido nosotros el amor bíblico lo hemos redefinido pensando en que tenemos que ser los más dulces los más tiernos le dice el apóstol Pablo a Timoteo Timoteo exhortalos las exhortaciones a nuestras vidas hermanos si no están teniendo un respaldo en la palabra de Dios en cada persona les voy a decir nos van a molestar nos van a incomodar nos van a alejar de aquellos a quienes Dios ha puesto para el cuidado de nuestras almas y vamos a decir no es que el pastor es muy duro hermanos y el Señor Jesucristo no fue duro la palabra de Dios no es una espada de dos filos que corta no estamos viendo una y otra vez la cantidad de amonestaciones que el Espíritu de Dios nos hace a través de su palabra porque nos está previniendo de un infierno el cual muchos creyentes ya piensan que no existe si no no puede ser que hay un infierno si el Señor Jesucristo dijo ahí es el lloro y crujir de dientes donde el fuego no se apaga y el gusano no se muere no se muere va a estar alejada la persona por toda la eternidad en una densa presencia de tinieblas apartados de Dios en un sufrimiento que el diablo le ha dicho a la gente no te creas no es para tanto la muerte de Jesús es para haber llenado hojas de la biblia le dice claramente timoteo en los últimos tiempos esto es lo que va a pasar así es como se va a vivir me duele me puede me jala así el corazón que en ocasiones estamos aquí predicando la palabra de Dios y gente sigue en la iglesia y sus vidas siguen igual y en muchas ocasiones siguen peor dice en la primera carta de Juan cuando veo el desenfreno de jóvenes y de adultos divirtiéndose en el mundo dice si tú amas el mundo tú te constituyes un enemigo de Dios te has hecho un enemigo de Dios y vemos en ocasiones por nuestra falta de alimento en el corazón donde fácilmente pasan días y semanas sin quebramos la Biblia o pensemos en la gloriosa palabra de Dios que no nos interesa pasan decimos aquí le dice Timoteo nutrido nutrido Timoteo lleno de la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada Timoteo guardes tu corazón porque de ahí mana la vida que no estamos todos ansiosos de estar contentos y en paz y disfrutando la presencia no estamos todos buscando estas cosas en la vida porque comemos porque nos bañamos porque queremos vernos bien queremos disfrutar de la vida pero que no dice que el gozo de Dios él es el que te lo da y viene por medio de su palabra entonces por qué por qué no nos nutrimos de la palabra de Dios por qué saben por qué porque hemos creído a doctrinas de demonios en donde fácilmente nos conformamos con ir a oír una predicación hermanos les voy a decir una cosa todo lo que tú no hagas de ello vas a dar cuenta tú en el día del juicio yo te lo dije únicamente ya te lo dije te lo sigo diciendo tú vas a dar cuenta en ese día tú vas a estar parado enfrente de Dios dándole cuenta de tus acciones y tú como les decía a los jóvenes este jueves pasado estarán como decía Charles Spurgeon que dice que la mamá de él los juntaba todos los domingos en la tarde a repasar la predicación dice que después de que les repasaba la predicación dice que los chavos estaban así nomás esperando que la mamá les empezara a cuestionar de su respuesta y lo dice que siempre oraba dice que hace una oración y decía padre yo seré un testigo rápido en tu presencia en contra de mis hijos de que yo les hablé tu palabra y que si pecaron y se rebelaron fue porque ellos quisieron no porque yo no les dije decía me hacía temblar la oración de mi mamá si no quería que estuviera mi madre en el día del juicio diciendo hijo tú sabías y no hiciste nada el cuerpo en nada te aprovecha Timoteo no juegues tanto básquet ni andes tanto en la bicicleta y se nútrete de la palabra de Dios hermanos les voy a decir esto la eternidad está así de nosotros a una tocada de puerta así de cerquita está Dios de cada uno de nosotros cuántos de nosotros sabemos cuánto tiempo más vamos a vivir cuántos yo me acuerdo de una ocasión que le dije Marta despídete mi bonito porque no sé si voy a regresar mi hijo animando diciendo eso digo no sé yo tenía que andar en el freeway todos los días todos los días tenía que andar en el freeway digo no sé si voy a regresar cierto le dice esto manda y enseña y le dice en el versículo 12 ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes te voy a hacer una pregunta una pregunta que les he hecho a los líderes de grupos pequeños para que tengan mayor peso sobre sus vidas el día de hoy o más tú eres un ejemplo para la gente que está en tu grupo pequeño tú eres un líder que la gente te puede cuestionar si tú estás leyendo la palabra de Dios estás tú buscando con diligencia cómo cambiar eres tú una persona a quien de veras tú deseas que imiten olvídense de los líderes de grupos pequeños tú eres un ejemplo a ti hay gente que voltea a verte y dice yo quiero ser como esa persona su vida su vida me provoca a querer yo estar cerca de Dios aquí en el versículo 12 lo primero que le dice Timoteo sé ejemplo a tus hermanos con tus palabras yo creo que no hay mejor expositor del corazón del hombre que las palabras están de acuerdo conmigo sé la palabra de Dios porque todo lo que sale de la boca viene del corazón los malos pensamientos los juicios los adulterios las fornicaciones los hurtos todo viene del corazón y dice no es lo que no es lo que entra en la boca sino lo que sale de ella que contamina al hombre dice Timoteo si tú has de hablar enfrente de tus hermanos ten mucho cuidado como hablas porque por tus palabras tú vas a ser justificado y por tus palabras también vas a ser condenado ¿por qué? porque las palabras son la evidencia clara de lo que hay en tu corazón y si Cristo está en tu corazón entonces tú vas a hablar de Cristo tú vas a reflejar a Cristo tú vas a querer honrar a Cristo con tu vida ¿se acuerdan de la parábola de las minas? que le da unos 1, 5, 10 llega el de 10 señor aquí están me diste 10 5 aquí están 10 o sea viene el Señor y les pide cuentas y el último le dice Señor yo sé que tú eres severo que tú buscas donde no pusiste y me vas a pedir esto entonces mejor tuve miedo de ti y no hice nada lo escondí le dice siervo malvado por tu propia boca te juzgo y te condeno tus palabras están diciéndome a mí la evidencia de cómo te relacionaste conmigo nuestras palabras en todo contexto hermanos no aquí en la iglesia no aquí en la iglesia porque aquí creo yo y con todo respeto se los digo a todos podemos ser de los mayores hipócritas ¿cierto? la otra vez me dice una persona yo sé de gente aquí en la iglesia que dice majadería yo también sé de esa gente y no me asusta no me impresiona no me mortifica pero pero les digo una cosa me duele ¿por qué me duele? porque si la palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa que tu boca hable de ella vas a dar cuenta el día del juicio hermanos no me acuerdo quién estaba yo diciendo ya ven como la palabra Dios dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que nos traiga convicción de pecado que nos lleve a verdad que nos lleve a justicia le digo Espíritu Santo te suplico por favor aunque estoy perdonado estoy justificado yo no quiero llegar y que no haya habido algo de lo que no me ha arrepentido por favor recuérdame recuérdame yo no quiero hermanos que ustedes por una deliberada ignorancia que no es ignorancia a partir de este momento ustedes vayan a tener que dar cuenta el día del juicio de palabras que hablaron en contra de sus pastores o de sus hermanos de sus familiares de sus jefes de sus empleados no tengan ustedes que dar cuenta de una cosa de esas no tengan ustedes porque llegar a ese día sabiendo que de sus bocas salieron palabras que no edifican Timoteo sé ejemplo sé ejemplo Timoteo en palabra tus palabras Timoteo deben estar siendo el resultado de lo que tú comes de lo que tú crees de lo que tú meditas de lo que tú estás convencido Timoteo aquí muy probablemente ya sabía que ninguna palabra corrompida debería salir de su boca sino la necesaria para la edificación de los oyentes les he dicho muchas veces yo estoy hecho exactamente el mismo material que ustedes nada me hace diferente tengo las mismas tentaciones probablemente los mismos problemas o parecidos yo sé yo sé lo que se batalla yo sé lo que en ocasiones tenemos que negarnos a nosotros mismos para buscar las palabras correctas yo sé yo sé cómo se presentan situaciones en nuestras vidas en las que queremos decir cosas inapropiadas ¿cierto? ¿estamos de acuerdo con eso? todos como dicen los que tienen babies chiquitos dicen ay mijito te quiero comer y cuando crecen dicen ay porque no me lo comí yo sé yo sé lo difícil que es amarrarnos la boca yo sé he tenido que arrepentirme pedir perdón y aquí el Espíritu de Dios le dice Timoteo sé ejemplo no únicamente le dice sé ejemplo en tus palabras sino sé ejemplo en tu conducta hemos predicado yo sé que tantos libros de la Biblia hemos predicado y recuerdo una de las predicaciones de Guillermo que reforzaba una cosa que había mencionado yo anteriormente de como la palabra habla de que el Espíritu alma y cuerpo que Espíritu y alma están usadas de una manera interrelacionada en la Biblia pero la gente de aquellos entonces decía tú ya por dentro eres salvo lo que haga tu cuerpo no importa y se dieron ellos a emborracharse se dieron ellos a andar haciendo cosas muy inapropiadas sexualmente dice no y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo hermanos dice la palabra de Dios que sin santidad nadie nadie verá al Señor nadie le dice Timoteo ejercítate en la piedad ejercítate tú así como te das a los ejercicios la otra gente dice tú no Timoteo tú ejercítate en la santidad ¿por qué? porque el cuerpo va a pasar pero todo lo que hacemos en el cuerpo de todo ello somos responsables tu conducta Timoteo tu conducta es seria delante de Dios dice la palabra en Oseas pleito tiene el Señor con Judá para castigar a Jacob conforme a su conducta le pagará conforme a sus obras usted es puesto a pensar en lo serio de tu conducta como te conduces en la vida es total y seriamente relevante a los ojos de Dios delante de los creyentes y apartado de los creyentes estés donde estés de hecho les voy a decir más serio en un momento dado es como te conduces en tu casa como te conduces en tu hogar con tu esposa como te conduces con tus hijos el otro día escuchaba de una cosa que a mí me tocó ver de muy joven de un papá que se ponía a fumar marihuana con su hijo estaba yo platicando con él y me acuerdo que una vez se peleó con él porque no le quería dar yo sé que es un caso extremo pero lo común en ocasiones de papás mamás que se hablan con majaderías con los hijos yo creo que si hay algo en cuestiones de conducta que lógicamente se originan en el corazón que se muestran por medio de la boca es darles a nuestros hijos licencia para que pequen una licencia de un padre para con sus hijos va a tener consecuencias terribles terribles la palabra de Dios y aquí les pido por eso le dije señor te pido que la ira de nuestro corazón no estorbe a tu justicia a tu gracia hermanos nosotros fácilmente podemos tener expectativas y definiciones de como queremos que los pastores actúen nuestra responsabilidad está clara y definida en la palabra de Dios es cuidar las ovejas orar por ellas instruirlas corregirlas exhortarlas animarlas estar al pendiente de ellas y en ocasiones cuando no hacemos dentro de los parámetros que cada uno hemos definido para con los pastores lo que estamos esperando no nos gusta y tenemos actitudes pero les voy a decir una de las características esenciales de un pastor su fidelidad a Dios su fe la manera en la que busca como servir a toda una congregación en donde cada uno de ustedes es bien diferente y el estar aquí día y noche día y noche y ahorita por cerca en octubre de 11 años es una evidencia de que nuestro compromiso es con él para con ustedes porque habremos de dar cuenta de ustedes una vez estaba un pastor quejándose de lo chiquita que estaba su congregación y le dice otro otro hombre ¿cuántos son? le dice son 20 le dice es más que suficiente para que tiembles al dar cuenta de esas 20 en frente del trono de Dios es suficiente me dice la responsabilidad es que ustedes reciban la administración de la palabra de Dios porque a pesar de que es nuestra responsabilidad es suya de ustedes les pertenece tienen ustedes que apropiarse de la responsabilidad de buscar cómo vivir una vida piadosa delante de Dios puesto que si no lo hacen entonces han perdido el rumbo de a donde los ha llamado Dios su conducta dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe imiten nuestra fe si estamos aquí de estos 10 años tenemos más de 11 años juntando los martes ahora antes nos juntábamos en qué día era los martes siempre ha sido los martes a las 6 de la mañana nos juntábamos nos juntábamos a las 6 de la mañana y éramos bien poquitos fuimos poquitos por algunos años cuando empezamos Misión de Gracia allá donde estábamos en la Tana Fernández dijimos vamos a cambiarlo los martes a las 7 para que más gente pueda ir y pues lógicamente empezó a crecer y a crecer y a crecer hermanos ahí hemos estado por más de 11 años por más de 11 años hemos estado los martes en la oración no me acuerdo haberme quedado una sola vez un martes en mi casa a ver la tele si yo he tenido que estar aquí y aquí estoy los pastores que aquí tienen que estar aquí han estado Memo por cuestión de trabajo un tiempo estuvo faltando pero aquí hemos estado más de 11 años domingo tras domingo yo no tengo ni ellos tienen la libertad de decir ahora nos vamos a quedar aquí en la casa a hacer una carne asada hoy no vamos a la iglesia se imaginan que yo hiciera eso y el pastor no, está en su casa haciendo una carne asada imagínense nomás ese rollo ¿qué sería para ustedes hermanos? ¿qué sería para ustedes? ¿no sería una licencia para que ustedes vinieran a la iglesia cuando les diera la gana o no? ¿sí? y escuchen esto no estoy diciéndoles estas cosas porque digan ay mira los pastores la palabra de Dios el apóstol Pablo dice yo doy mi vida en sacrificio como libación sobre el sacrificio diciendo para que amándolos más sea amado menos dice la palabra de Dios y a esas alturas ya hemos pasado por tantas situaciones tan adversas a nosotros que ya ahorita ya no nos va a detener una mala experiencia con nadie con nadie nos va a detener dice imiten la fe de sus pastores ¿alguno de ustedes les he hecho alguna majadería? algunos de ustedes han llegado a mi oficina y los he tratado mal con insultos con gritos pero no espero que a la hora de que nosotros nos juntemos los unos con los otros tengamos una buena conducta así le dijo Pablo a Timoteo Santiago dice quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre a las esposas la primera carta de Pedro dice así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas al considerar vuestra conducta casta y respetuosa Timoteo sé ejemplo de ellos en tu palabra en tu conducta esposas esposos hijos tengan una conducta irreprensible una conducta de un sumo respeto para con sus padres ¿saben por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? por la conducta dice el apóstol Pedro pero libró al justo Lot abrumado por la conducta pervertida de los malvados estaba lleno Sodoma y Gomorra de todo tipo de inmoralidad sexual y tengo mucho cuidado con los programas de investigación porque hay gente que se ha abocado a decir que lógicamente Sodoma y Gomorra no existió pues ¿cómo va a existir? si la palabra de Dios dice que los destruyó con azufre no dejó nada es que no hay rastros pues claro que no hay rastros ¿cómo va a haber rastros? si Dios los destruyó o que Sodoma y Gomorra era una historia ahí está ahí está el apóstol Pedro diciendo Sodoma y Gomorra era un lugar de una perversidad sexual Bárbara jóvenes escúchenme lo que les voy a decir está creciendo de una manera desmedida la promoción la invitación a todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual de una manera desmedida va a llegar el día en el que así como se ríen de los creyentes por ser creyentes se van a reír de ustedes por no ir a bares a antros donde todo lo que se promueve es un libertinaje homosexual lesbianismo transexuales transvestistas etcétera etcétera se van a reír de ustedes van a decir ¿qué te pasa? ahí hay cristianos ahí van algunos de ustedes la conducta refleja refleja al hijo de Dios dice ese ejemplo de los creyentes en palabra en conducta en tu amor hermanos en ocasiones somos más dados a la sensualidad de cuidar como nos reciben o no cuando nos atrevemos a decirle hermano sabes que se me hace que lo que estás haciendo está incorrecto preferimos no hacerlo y eso eso no es amar a una persona dice la palabra de Dios así el que ama a sus hijos desde temprano los corrige más el que los aborrece no los disciplina un padre que a sus hijos no disciplina dice el libro de proverbios que es como si lo aborreciera detener la corrección a cualquier persona es una falta de amor tú quieres tener a tu bebito bebita en una campanita de cristal que nadie le diga ni le pueda ni a ti te haga ningún tipo de comentario ten reconsidera te pido por favor reconsidera cuando alguien te haga algún comentario porque el amor del cual habla la palabra de Dios es el amor que Dios nos vino a enseñar que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y a la gente no le gusta no le gusta que le digan eso pero Dios que es rico en misericordia nos está dando a todos la oportunidad de arrepentirnos hermanos de reconsiderar nuestros caminos de reconsiderar la manera en la que vivimos nuestras vidas día con día en todo lugar en toda situación voy a terminar voy a querer apurarme aquí dice sé ejemplo en ellos en amor en espíritu y fe que habla de la permanencia de la constancia no de la fe que salva no de la constancia de una persona que se dice ser creyente cuyo reflejo en su vida es una constancia hacia algo que va más allá ahorita se los digo le dice y pureza Timoteo siendo tú un hombre joven ten mucho cuidado de todo tipo de tentación sexual les voy a decir esto y pongan mucha atención el día de hoy el pasatiempo número uno de esta nación no es el béisbol ni las carreras de carros que tienen el público más grande por evento en una sola ocasión 250 300 mil por evento no es el soccer no es el ping pong el voleibol el pasatiempo número uno de esta nación es la pornografía todos los deportes juntos no dan el número de gente que visita páginas de internet de perversidad sexual diariamente Timoteo sé ejemplo tu vida refleja tu devoción tu santidad Timoteo en todos los aspectos abócate con diligencia a estas cosas mientras yo voy a que te abocas tú el día de hoy cual es tu pasión que es lo que te consume tu futuro tu enfermedad tu retiro tu dieta lo que comes lo que no comes lo que te pones lo que no te pones que te consume el día de hoy estás tú preocupado por la palabra de Dios en tu corazón y en la vida de tus hijos que puedan ver lo que es una persona digna del llamado al evangelio o ves con ellos lo mismo que ellos ven entre tanto que voy Timoteo ocúpate en la lectura hermanos si ustedes han descuidado la lectura de la palabra de Dios les voy a decir una cosa están descuidando lo más importante de sus vidas a mí eso de que cuando me da sueño cuando empiezo a leer la Biblia y que yo no le entiendo todo ese rollo por favor les pido de favor que ni me lo digan porque entonces los voy a exhortar y los voy a exhortar duro ¿cómo si pueden leer todo lo que leen? ¿cómo pueden leer tantas otras cosas y preocuparnos de tantas otras cosas y de lo más importante no nos preocupamos? por favor o sea no puede ser posible que nos aventemos artículos del periódico y libros y etcétera etcétera y la palabra de Dios en cuanto la abrimos nos empezamos a quedar así como dormiditos no puede ser algo está seriamente necesitado de cambio en tu vida la lectura la exhortación la enseñanza no descuides no descuides el don que hay en ti hermanos el día que ustedes entregaron sus vidas al Señor Jesucristo ¿saben ustedes cuál fue el primer don que Dios les dio? el Espíritu Santo creen en el Señor Jesucristo y recibirás el don ¿de quién? del Espíritu Santo no lo descuides no lo descuides es el Espíritu de Dios buscando cómo inclina tu corazón cada vez más y más al Señor Jesucristo a quien tendrás tú con cuidado que ver cómo descuidas todo lo demás para ganar aquel que te compró con su sangre en la cruz todas las cosas que eran para mi ganancia dice el apóstol Pablo las tengo por basura por basura lo más preciado de cualquier persona aquellos entonces Pablo decía lo tengo yo por basura y creo yo que si no tenemos cuidado a la palabra de Dios vamos a tener por basura la palabra de Dios nos va a importar muy poco ocúpate en estas cosas permanece en ello en el versículo 15 para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos quiero cerrar con esto hermanos es el aprovechamiento de la palabra de Dios en tu vida notorio a los demás tú ahorita eres diferente a lo que eras hace un año o sigues con tus mismos hábitos es tu manera de hablar igual tu manera de pensar igual la gente te ve igual dice Timoteo no puedes tú permitir que si la palabra de Dios está en tu corazón no hay una evidencia externa de tu vida no puedes Timoteo tiene que haber una evidencia clara de que la vida del creyente es como la aurora del día que va en aumento hasta que el día es perfecto Timoteo o andas como dicen por ahí entre azul y buenas noches yo no sé de dónde viene ese ese término pero les digo una cosa hermanos cuando el Señor le llama la atención a las iglesias de Apocalipsis ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis le dice por cuanto andas entre azul y buenas noches yo te voy a vomitar de mi boca por cuanto tú eres un tibio que ni eres y ni no eres que cuando te gusta o cuando estás de acuerdo o cuando te da vergüenza o cuando no yo te voy a vomitar de mi boca porque a mí me das asco eres una persona que me repulsa ahí está ahí está en la palabra de Dios haciendo esto Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran hermanos yo soy el primero en reconocer que tengo necesidad de hacer cambios en mi vida de que a la hora de considerar venirme a parar enfrente de ustedes como decía un pastor soy un hombre que se está muriendo y que le está hablando a gente que se está muriendo ¿cuándo va a regresar el Señor Jesucristo por mí? no sé a lo mejor me toca la segunda venida a lo mejor no pero yo creo que mínimo en 58 no estoy aquí si Cristo viene antes que es glorioso si me llama antes que es glorioso también pero quiero estar listo para ese día mi pregunta es esta y tú estás listo tú estás buscando cómo te pareces cada vez más al Señor Jesucristo para eso te salvaron se me hace que es necesario que reconsideremos nuestra manera de vivir que nuestras prioridades estén definidas y que si esta parte de la escritura se le habla un apóstol viejo a un joven todos calificamos en ello un hombre que conocía a Dios como lo conocen muchos de ustedes espero que todos aunque no creo habrá aquí gente que no conoce a Dios que para ellos la iglesia es una religión es ir y oír e irse y seguir igual no te confundas el cristianismo no es una religión es un conocimiento personal del Señor Jesucristo el cual a la hora de que tú respondes respondes a esto si alguno quiere venir en pos de mí tome su cruz nieguese a sí mismo y sígame tienes tu cruz voy a decir todos tenemos la cruz ¿saben cuál es la cruz? nuestra vida somos nosotros mismos negarnos a nosotros mismos y el ejemplo lo puso Jesús dijo un hombre no sé quién fue solo Dios pudo tener a un hijo que nunca pecó pero ese hijo de Dios que nunca pecó tuvo que cargar una cruz y tú y yo también tenemos que cargar esa cruz si tú no conoces a Jesús yo te voy a pedir que reconsideres tu manera de vivir si tú piensas que tú eres cristiano y vives con un pie en el mundo y otro en el reino yo te diría vete mejor al mundo o vente al reino pero toma una decisión y que esa decisión esté marcada por tu manera de hablar de conducirte de permanecer en los caminos de Dios de tu pureza sexual de tu fe reconsidera estas cosas creo que es un tiempo bueno para pensar de qué manera estamos viviendo todos incluyendo a mí así es que vamos a orar les voy a pedir que inclines su rostro y que te voy a pedir que pases por favor y si tú no conoces a Jesús y el día de hoy tal vez dices yo pensaba que esto era Jesús venir a la iglesia irme a vivir igual que siempre etcétera yo te voy a decir sabes que Jesús es una persona que vino a dar su vida por ti en la cruz y si el día de hoy te está invitando a que le entregues su vida yo te quiero animar a que lo invites te voy a guiar en oración vamos todos poniéndonos de acuerdo por esas personas que estarán en este momento reconsiderando su eternidad padre en el nombre de Jesús venimos todos juntos padre a pedir tu bendición sobre estas personas que tal vez hayan pensado que el cristianismo es ir a una iglesia cristiana cantar canciones que están bonitas encontrarse con gente que le gusta señor que le es agradable pero que a ti no te conocen padre te pedimos por cualquier persona que aquí esté en esa situación espíritu santo toca toca señor esos corazones para que si alguien está siendo afectado por ti señor que tome la decisión correcta si tú eres una de esas personas yo te voy a pedir que repitas ahí junto conmigo en tu lugar que digas Jesús yo te quiero pedir que me perdones yo estoy arrepentido de mis pecados señor yo estoy arrepentido de haber creído una doctrina que no era tu doctrina señor sino una doctrina de demonios como acabamos de leer y te pido señor que me perdones por todos y cada uno de mis pecados y te abro las puertas de mi corazón señor y te invito Jesús a que vengas y reines en mi te pido que venga tu reino a mi vida señor yo te pido perdón por todos mis pecados señor estoy bien arrepentido bien arrepentida señor de haberte ofendido de haber hecho mi propia doctrina señor pero hoy reconozco que es tu evangelio el que debí haber creído y el que debo de empezar a creer y a conocer por el resto de mi vida señor jesús perdóname me arrepiento y en tu nombre señor yo recibo tu perdón en este momento y te invito a que seas el señor de mi vida y hoy te pido señor que en esa promesa me llenes de tu espíritu santo que me va a capacitar para vivir como un hijo como una hija tuya señor yo te recibo jesús tú iré yo te recibo jesús como el señor de mi vida y renuncio el día de hoy a lo oculto y vergonzoso señor y te doy gracias por tu iglesia la cual te pido que me integres que me permitas servirte señor en las áreas en las que haya que servir amando teniendo paciencia de mis hermanos ahora porque son mis hermanos porque son hijos tuyos padre te lo pido en el nombre de jesús tú le das gracias tú eres una de esas personas y quiero orar por ti al final si puedes pasar aquí los demás padre en el nombre de jesús te queremos dar gracias porque con un eterno amor señor nos rediriges una y otra vez más a tus caminos gloriosos señor gracias porque en misericordia y en cuidado edificas nuestras vidas si señor sabemos que hay advertencias fuertes y duras señor pero tu palabra dice claramente que tú al que tomas por hijo lo azotas y señor si hemos de necesitar del azote de tu disciplina mi Dios por medio de tu palabra gloriosa misericordiosa como lo ha sido tal vez el día de hoy señor ajustanos padre en el nombre de jesús ilumínanos dios inclina nuestros corazones a hacer cambios gloriosos padre que nuestra manera que nuestra manera de vivir refleje a aquel que enviaste a dar su vida por nosotros en la cruz señor y que no seamos una iglesia una iglesia de la cual un día tengamos que decir lo hemos hecho mal padre ten misericordia de todos nosotros ten misericordia padre de todos nosotros y que tu palabra la prediquemos en tiempo señor y en fuera de tiempo padre que así como nuestro salvador dijo el cielo y la tierra van a pasar pero su palabra la palabra de nuestro señor jesucristo no pasará jamás señor que tengamos una pasión por esa palabra oh mi rey en el nombre de jesús le voy a pedir el equipo alabanza que pase en el nombre de jesús padre queremos darte gloria con nuestra manera de vivir señor todo aspecto dios yo te pido padre junto con todos los que estamos aquí por cualquiera que tenga una adicción señor a la pornografía señor a todo tipo de perversidad sexual a la inmoralidad espíritu santo te pedimos que intervengas de una manera poderosa sobrenatural en cualquier persona señor que tenga cualquier tipo de adicción a cualquier cosa padre te pedimos por cualquier hermano o hermana que esté sufriendo las consecuencias de obedecer a su carne y al pecado padre ten misericordia dios ten misericordia señor de todos nosotros que seamos el reflejo de la gloria de cristo en nuestras vidas dentro de nuestras casas fuera de ellas en el trabajo fuera de ellos padre fuera de la iglesia fuera de la iglesia oh espíritu de dios te voy a pedir que le digas espíritu santo yo recibo de tu poder en este momento sobre de mi vida señor tu ora ora por ti dile señor yo recibo esto es para mi señor yo me apropio de esta bendición en el nombre de jesús padre que la luz de cristo brille a través de cada uno de nosotros que seamos señor la luz la sal que nos has mandado a hacer te pedimos padre tu bendición tu gracia en el nombre de jesús amén abone ol abone ol abone ol abone ol Gracias.